Bienvenidos a su programa de Traje el Dinero. Esta semana hay unos puntos resaltantes. El precio del crudo de Venezuela y del crudo Pepe ha venido subiendo ligeramente. Se está ubicando en unos 52, 53 dólares el barril. Por su parte el CIMADI está también alrededor de los 197 bolívares el dólar. Todavía distante de lo que llaman el dólar paralelo, pero acercándose ligeramente porque aparentemente no hay oferta de dólares en mercado. La que hay es muy escasa, incluso a nivel de CIMADI. Un poco por todas estas restricciones que ha habido y la caída en las importaciones y la falta de definición todavía, digamos, en el sector comercio y en el sector producción. La otra parte, bueno, tiene que ver con ya, digamos, la cercanía relativa a las elecciones parlamentarias, donde muchos de los movimientos que se están viendo, incluso económicos, responden en cierta forma a esta cercanía electoral. Vamos a ver qué ocurre ahora el 1 de mayo y cuáles van a ser los anuncios del presidente de la República en materia salarial y en otros aspectos que el gobierno ha llamado o ha dado en llamar el revolcón económico. Veremos qué revolcón, ojalá sea un revolcón positivo. Hoy tenemos invitado a Abel Calvo, presidente ejecutivo de Profranquicia, que es la Cámara Venezolana de la Franquicia. Y lo invitamos, entre otras cosas, porque la actividad de franquicia ha sido muy importante hace muchos años. Ha permitido crear un modelo de negocio interesante. Y queremos un poco evaluar hoy día cómo está ese sector, también en vista de las nuevas condiciones actuales y ver cuáles son, digamos, dentro del sector franquicia todavía las actividades que siguen manteniéndose o están repuntando y cuáles se han sentido más impactadas. Bienvenido, Abel. Muchísimas gracias, Salvatore, por esta invitación. Es un gusto compartir contigo y con los televidentes. Entonces, concretamente, ¿cómo ves hoy día, digamos, la actividad de la franquicia en relación a otros años? Sí, fíjate, en primer lugar, pues no se puede escapar de la realidad. Hay una realidad sumamente complicada para la actividad empresarial privada en general en el país, de la cual el mundo de las franquicias no está exento, evidentemente. Sin embargo, el sistema de franquicias tiene una serie de atributos que, de alguna manera, le han dado un poquito más de resistencia ante estas dificultades, estos desafíos del entorno. Y recordemos siempre que cuando hablamos de la franquicia hablamos de dos perspectivas. La primera es la de las empresas franquiciantes actuales y la de aquellos empresarios o emprendedores que, de alguna manera, quieren franquiciar. Y la segunda perspectiva es la de emprendedores que, teniendo unos ahorros pequeños, medianos o grandes, pues quieren invertir y convertirse en franquiciados. Desde esa primera perspectiva, ¿qué está pasando? Pues que emprendedores de todo tamaño están viendo en el formato de franquicia una manera de diversificar el riesgo y hasta cierto punto de proteger aquello que tienen, aquel negocio que tienen, porque, bueno, se percibe la idea de que ya yo no estoy solo cuando franquicio, pues incorporo a mi sistema, pues, a varios emprendedores, varias familias y, de alguna manera, eso pareciera dar una idea de protección. Desde la segunda perspectiva de aquellos franquiciados o compradores de franquicias, en una situación en la cual las alternativas de inversión se han hecho cada vez más reducidas o complicadas, también todo aquel que tiene unos recursos y ve que la inflación los está devorando, entonces también está buscando, de alguna manera, dónde colocar ese dinero y en la franquicia consigue un sistema que no solo le permite proteger ese dinero, sino además se convierte en su propio jefe, tiene una nueva actividad y es dueño de su propia empresa. Esto, en el papel ahora, en la práctica, por supuesto, como decían, no escapa el sistema de las mismas dificultades que tienen todas las empresas privadas en términos de insumos, de divisas, en términos de talento humano, todas esas dificultades. Entonces, estamos viviendo en este momento un entorno en el cual no hay decrecimiento porque siguen apareciendo tanto nuevas franquicias como nuevos compradores de franquicias, pero, por supuesto, hay un movimiento, hay negocios que sí hemos visto, locales que hemos visto a lo mejor cerrar, reducir sus dimensiones, pero como hay unos que aparecen, entonces, en principio, la balanza se mantiene equilibrada, en principio, sin embargo, pues, hay muchas dificultades, mucha incertidumbre y si hablamos ya desde la perspectiva de sectores, vemos los macro sectores, como todo lo que tiene que ver con detal, con retail, con ventas, en particular sectores como el textil y calzado, tienen muchas dificultades porque son de los más dependientes del tema, justamente, de insumos y divisas. En contraste con ello, sector comida, pues, de alguna manera, y sobre todo comida rápida, siempre tiene la posibilidad de buscar alternativas. Lo hemos visto como unos negocios, entonces, sustituyen un producto A por un producto B, aunque ese producto A pueda ser emblemático, pero, bueno, de manera temporal, se sustituye por un producto B o C y eso te da una cierta posibilidad de mantener hasta cierto punto. Hay alguien que estaba sustituyendo las papas fritas por la yuca, ¿no? Hemos visto, sí, por eso decía, ¿no?, como productos emblemáticos, pero, bueno, el mercado, de alguna manera, te fuerza a eso, te lleva a eso y hay esa sustitución temporal por lo que se consiga. Y, en contraste, sector de servicios, que es menos dependiente de insumos, pues, pareciera tener una cierta posibilidad de supervivencia y, en algunos casos, de proyección y crecimiento moderado, relativo. Ahora, el precio de la franquicia, imagino que se ha disparado con la inflación, se ha dolarizado. Sí, así es. No necesariamente dolarizado, es decir, es que no hace falta ni siquiera dolarizar, sino la pura inflación te lo lleva, pues, a unos niveles complicados. Pero también está pasando un fenómeno muy interesante, Salvatore, que las empresas franquiciantes, es decir, las casas matrices, entienden que hoy en día no necesariamente ese candidato que tú buscas para que compre tu local, tu tienda, tu punto de venta, no necesariamente te interesa que tenga el dinero completo o no, sino que sea un emprendedor que vea esa compra que está haciendo como un proyecto de vida. ¿Qué quiero decir? Las empresas están buscando, a través de alianzas bancarias, cosas con las que los hemos ayudado en la cámara. Ustedes han hecho algunas alianzas bancarias para financiar esta franquicia. Entre otras cosas, para que haya financiamiento o posibilidades de financiamiento, justamente porque hoy en día las empresas han identificado eso, que puede llegar a ser mucho más interesante aquel emprendedor que sin tener los recursos completos está viendo esto como un proyecto de vida, porque eso te da una cierta garantía de que ese emprendedor se va a dedicar a ese negocio. Porque la característica básica es que sea un emprendedor que, como decimos en criollo, quiere echarle pichón. Ahora, claro, hay problemas, por ejemplo, del sector alimento, por el lado de ciertos envases, ciertos empaques que venían del exterior y hoy día no sé cómo se está resolviendo. Si se está fabricando en el país, pues también hay escasez de cartón y de papel. Sí, sí, sí. Fíjate que cuando nos reunimos en, sea grandes reuniones o reuniones más informales, pues con los miembros de nuestra Cámara, el elemento común es que, oye, ser emprendedor hoy en día en Venezuela, ser empresario se ha convertido en un deporte extremo, en una verdadera aventura, en un deporte de aventura, porque parece mentira las cosas más mínimas o las cosas que uno da por sentado desde el punto de vista de operaciones, como tener un empaque o tener una etiqueta, a veces te falta. Entonces hemos visto, y esto de por sí, y lo sabes tú como periodista especializado con muchísimos años de trayectoria, que el empresario, el emprendedor venezolano es muy creativo, pues ahorita la creatividad está a millón. Porque tienes entonces que ser capaz de buscar alternativas de empaques, de presentaciones, de ofrecer entonces al cliente que vea algo distinto, si bien falta este elemento o falta aquel elemento, entonces cómo te ofrezco, de qué manera te pongo la alternativa. Es un verdadero reto, un verdadero desafío. Claro, sigue todavía, digamos, pendiente, aparte de lo que es importada, que entiendo que hay dificultades y también la gente busca soluciones, de alguna forma, sobre todo franquicias muy importantes, tienes que pagar un royalty. Así es. Y es en divisas, pues, ¿no? Porque las casas matrices están en el exterior. ¿Cómo se está haciendo en este momento? Fíjate que ahí ha habido, gracias a Dios, con muchos años de operaciones en Venezuela, de marcas internacionales, pues hay un elemento de confianza de sus casas matrices internacionales. Y, pues, en principio, o se hacen, pues, depósitos en bolívares, de esas regalías a la vista de las casas matrices y que están ahí, que ellos saben que el mercado sigue funcionando, la clientela sigue respondiendo. Y entonces saben que en algún momento que puede haber algún tipo de flexibilización en materia cambiaria, se pueden recuperar. O sea, que en estos momentos están depositando eso en bolívares. Sí, están en líneas generales, eso es lo que se está haciendo. O sea, hay una comprensión de la actualidad y no hay una presión. Hay una, por supuesto, siempre hay un poquito de presión y de intranquilidad, sobre todo que estamos hablando del mundo de negocios, ¿no? Donde estas casas matrices están haciendo negocios. Pero, al mismo tiempo, ellos ven un mercado donde una cosa es quizás lo que se puede ver de manera alarmista, a veces en noticias o en redes sociales. Y otra cosa es cuando vienen sus representantes y visitan los negocios. Y más allá de que sí hay dificultades, pero ven que los negocios siguen operando, las puertas siguen abriendo, siguen abriendo, sigue habiendo proyectos de nuevos centros comerciales donde hay proyectadas aperturas. Por supuesto, no en niveles de otros años, ¿no? Donde podíamos hablar de una cantidad importante de nuevas tiendas, nuevos centros comerciales por abrir, pero sigue habiendo. Y estas casas matrices y sus representantes lo ven y eso les genera confianza, además, en la operación de su gerente. Pero sigue siendo un buen negocio o ha habido una caída muy, muy importante. Fíjate, sigue siendo un buen negocio. Digamos, por un problema de sueldos y salario de la gente. Fíjate, sigue siendo un buen negocio porque siguen abiertas las Santa María, ¿no? Cuando la gente nos pregunta, como te comentaba, pues siempre hay a veces alarmismo en la gente y preocupación y nuestra respuesta es simplemente, pues, darse una vuelta, no solo en Caracas, además, sino en cualquier ciudad del interior, ¿dónde siguen operando? Por supuesto. En años anteriores podíamos hablar de recuperaciones de inversión hasta en palabras casi mágicas. Pues, sobre todo, recordemos siempre que la recuperación de inversión depende justamente del monto de inversión. Entonces, mientras la inversión era menor, había franquicias de muy bajo costo que podías recuperar en meses. Y las franquicias de un costo un poquitico mayor las recuperabas, pero en 12 meses, 18 meses. Un año, un año. Y te hablo de franquicias importantes. Hoy en día, por supuesto, eso se ha reducido. Llegabas a tu punto de equilibrio, recuperabas y después empezabas a ganar. Exactamente. Tenía que tener un músculo financiero por lo menos un año. Exactamente. Hoy en día, por supuesto, ese tiempo es el que se ha extendido. Aún en las franquicias más económicas, pues ya... ¿En cuánto está? ¿Qué número de franquicias hay así más o menos global en el país? En el país, hoy por hoy, cerca de 530 empresas franquiciantes. Siempre destacamos 60% de ellas de origen nacional. Y luego hacemos una aclaratoria también importante. De ese otro 40%, que son franquicias de origen foráneo, siempre llegan al país con inversión de emprendedores venezolanos que compran esa franquicia maestra. Hay que hacer esa aclaratoria importante porque a veces se piensa en esas franquicias como inversión extranjera, que no necesariamente es así, es inversión. Es el franquiciante nacional. Así es. Ahora, hubo un repunto, un momento dado, recuerdo, cuando hacíamos aquella guía de franquicias, que había mucho entusiasmo, que todavía lo hay, pero había mucho entusiasmo por las franquicias nacionales. Sí, sí, sí. Inventos propios. Así es. Pero algunas de ellas como que ya no las vemos en el mercado. Bueno, algunas evolucionan, algunas se transforman. Pero fíjate que en la Cámara hemos identificado uno de los nichos donde hay muchísimas oportunidades y grandes oportunidades es el interior del país, Salvatore. Tú que conoces... Todavía hay espacio. Sí, 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 sí. No solo que hay espacio, sino que un fenómeno muy bonito del interior, que tú lo conoces muy bien, hay muchos negocios familiares que tienen un buen nivel, que tienen grandes niveles, que se están desarrollando. ¿Y qué le pasa a esos negocios familiares? Esos negocios, cuando llamamos familiares, es porque justamente crecen quizás un padre o una madre, fundan el negocio y empiezan a abrir nuevas puntos con los hijos. A lo mejor sucursales. Y son los hijos, son los cuñados, son los primos. ¿Qué pasa cuando se acaban esas familias? Esas familias. Ellos quieren seguir creciendo. Y nosotros hemos ido tratando de llevar un mensaje, tanto en la Cámara como los distintos especialistas de franquicia, de que el modelo de franquicia es justamente el sistema que te permite seguir creciendo de manera profesional y protegiendo tu marca y tu concepto cuando se te acaban los primos y los sobrinos para seguir creciendo. Entonces, en el interior hay una cantidad de negocios muy, muy importantes de todo tipo, de todo rubro. Y te puedo poner un ejemplo concreto. Yo estuve la semana pasada en Maracaibo, donde hicimos un evento, un seminario de franquicias, donde, por cierto, rompimos récord de asistencia desde la perspectiva de seminario, con casi 600 personas. Aquí en Caracas, cuando hemos hecho el más exitoso, hemos metido 500 personas. Y en Maracaibo vi una cantidad de cafés, negocios de café donde tú te sientas. Y, además, de distintas perspectivas. Es decir, hay unos muy light, muy sencillos, muy profesionales, y otros cafés muy lujosos. Y todos ellos, pues, son... Ahí hay una cantera de... ¿Son conceptos nacionales? Son conceptos nacionales. La mayoría de lo que pude identificar, y, de hecho, ya en el evento había uno de esos conceptos planteándose como franquicia. Sin embargo, es muy importante, Salvatore, y nosotros siempre aclaramos, la tarea de franquiciar es una tarea dura, porque el primer paso que tiene que dar ese negocio de café, de empanadas, de servicios, de consultoría, de lo que tú quieras que tengas, que quieras convertir en franquicia, tú tienes que hacer un cambio de switch, porque en el momento que te franquicias, ya tú no eres empanadero, o cafetero, o chichero, sino que te conviertes en un empresario de servicios. Porque tú tienes que darle servicios a esa primera clientela, a esa primera línea de tus clientes que son tus franquicias. Y tienes que mantener sobre todo la calidad y el modelo del negocio. Hace unos años fue tan importante el desarrollo de la franquicia que recuerdo que algunos exportaron, recuerdo una marca de churros y otras, que lograron ubicar sus franquicias en Europa, en España. Y también hemos visto, por la situación actual, algunos que han llevado franquicias incluso a Panamá. ¿Cómo está ese negocio? Sí, fíjate, hoy en día reportamos en la Cámara cerca de 60 marcas que tienen por lo menos un local afuera, es decir, que han hecho un experimento de exportar su concepto. Hago ahí una aclaratoria importante. En el mundo de las franquicias, cuando se habla de apertura fuera de la frontera, no se habla de fuga de talento ni de capitales, porque lo que hay es justamente, gracias al modelo de franquicia, lo que es una exportación de concepto venezolano. Usted decía entonces, quizás unas 60 marcas, y de esas 60 marcas, cerca de 25 lo están haciendo de manera muy profesional, es decir, con un nivel de éxito importante, pero al mismo tiempo un gran aprendizaje. ¿Han sido las más exitosas afuera? Fíjate, de las más exitosas, editoriales, hay franquicias en el rubro justamente de publicaciones que tienen que ver con sector inmobiliario con mucho éxito. El sector de comida y comida rápida también ha tenido un comportamiento interesante. ¿Y educación? Educación. ¿Y medicina? En menor medida, todavía de hecho en Venezuela, de hecho es uno de los que tiene mayor proyección, educación y todo lo que tiene que ver con salud, pero todavía están los emprendedores del sector aprendiendo aquí. Esa es otra de las cosas importantes, aprender bien aquí antes de atreverse a hacerlo afuera. ¿Qué países han detectado que son de mayor interés en América Latina y afuera? Fíjate que ya lo veíamos desde la experiencia que teníamos en la revista Dinero, hace ya más de una década quizás, había el mito de Estados Unidos y específicamente Florida, parecía que ese era el mercado evidente. Luego cuando los emprendedores empezaron a atreverse a ir, a meterse la mano en el bolsillo, se dieron cuenta de que es un mercado muy competido, sobre todo, Salvatore, porque un concepto muy importante que hay que entender es que en Venezuela tu concepto puede ser muy importante, lo que pasa a la frontera, a Cúcuta ya nadie te conoce. Hoy en día hemos identificado entonces países de Centroamérica y países vecinos de Sudamérica que son más afines a nosotros y pareciera hasta cierto punto. Panamá, Colombia. Panamá, Costa Rica, Ecuador, República Dominicana. Colombia, a pesar de que es nuestro vecino y... Muy competitivo. Es muy competitivo y además son ellos muy... Quieren mucho lo propio primero y después es que le abren la puerta a lo demás. Entonces, si bien son mercados interesantes, pero hay que estudiarlos muy bien, hay que hacerlo con muchísimo cuidado y hacerlo muy bien, de manera muy profesional. Y la cámara, ya brevemente, porque nos queda un minuto, ¿tiene también algún nivel con las universidades, preparación para el manejo de franquicias? Mira, de las cosas... A decirle a nuestros televidentes... Claro que sí, de las cosas más bonitas que hacemos, Salvatore, tenemos el Diplomado de Gerencia Integral de Franquicia. Hoy en día lo hacemos con la Universidad Metropolitana. Llevamos ya cuatro cohortes, en la que hemos graduado cerca de 150 personas. La próxima arranca en el mes de junio de este año. Es un programa que se extiende por ocho meses, fines de semana, cada 15 días, porque viene mucha gente del interior, cerca del 40%. Y lo diseñamos de manera que los emprendedores del interior puedan hacer su presupuesto y gastar solo una noche de hotel, venirse el viernes y regresar el sábado. Y el éxito ha sido rotundo porque permite profesionalizarlo a todas esas personas. O sea que todavía hay, para terminar, hay espacio... Cuando hablamos de franquicias, alguna gente se asusta porque piensa en unas marcas... ¿Todavía hay espacio abajo de franquicias, digamos, de una inversión limitada? Sí, sí, sí. De hecho, pues, el mercado, que es quien determina hoy en día las franquicias que están teniendo un mayor crecimiento desde el punto de vista de compra, son aquellas de menor inversión. Sigue habiendo muchas oportunidades. Pues, lo vemos en los centros comerciales donde todavía hay espacio, a pesar de todas las dificultades, porque la gente sigue con las ganas de echarle pichón, Salvatore. La gente necesita un mecanismo para invertir, para emprender, y las franquicias siguen siendo una respuesta, insisto, con mucho cuidado, mucha precaución, entendiendo que hay que trabajar mucho, hoy más que nunca, pero sigue siendo una puerta abierta. Entonces, ¿qué recomendación final le daría a nuestro televidente para incursionar en el sector franquicias? Mira, la recomendación más importante, Salvatore, es información. Los emprendedores tienen que informarse muy, muy bien a través de la cámara, a través de especialistas, a través de artículos de la prensa, entender muy bien las realidades del mercado, entender que no es una tarea fácil, entender que ser un empresario, del tamaño que sea, porque cuando tú compras, aunque sea un carrito de chicha, eres un empresario, tienes que trabajar mucho, quizás las 24 horas del día, los 7 días a la semana, pero con mucha información. El que esté bien informado, hoy en día es el que tiene mayores posibilidades de sobrevivir y superar. Bueno, de verdad que le damos las gracias a Abel Calvo, presidente ejecutivo de Profranquicias, que además, gran colega, pues trabajamos juntos. Y bueno, le decíamos, el mejor de los éxitos, a pesar de todos los obstáculos, vemos que la gente no se está quedando parada, está buscando soluciones, alternativas en la economía nacional y alternativas personales y familiares. Muchas gracias, Abel, y muchas gracias a ustedes, estimados televidentes. ¡Gracias!